¿Qué se siente, tío, después de tanto tiempo? Esto es la hostia, esto es como cuando vas a jugar una final de Champions Estás ahí, pero bueno, eso siempre lo ganamos, así que no hay problema Gracias ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en Madrid, a un calor de tres pares de narizas Porque ponía a 43 grados uno de los termómetros que había en una de las marquesinas Cerca de aquí, de la Plaza Mayor, pero yo creo que hay 68 grados Bueno, dicho lo cual, hoy es un día muy especial porque vuelve el fútbol Bueno, vuelve el fútbol no, vuelven los aficionados a las gradas En este caso al Santiago Bernabéu y por eso vamos a hacer un vlog muy especial Os digo una cosa, son más de 560 días sin fútbol Es una barbaridad para todos los aficionados del Real Madrid Y por eso precisamente vamos a intentar hablar con muchos de ellos Para que nos cuente un poco, pues eso, cuáles son las sensaciones En un estreno, entre comillas, en el nuevo Santiago Bernabéu Que por cierto todavía está sin remodelar, faltan muchos meses Vamos a coger un taxi y nos vamos para allá, ¿vale? ¡Qué buenas! Vamos a ver la vez, por favor ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Tú con calma, ¿eh? Con calma, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Con calma, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! I'm looking for a Alberto, here's my accreditation Esta chica que veis aquí es compañera mía de ESPN Es agradable, es una persona muy buena, ¿vale? ¿Por qué te ríes? Agradable, todo agradable ¿Cómo le dirías tú? Es la mejor, es más bella que otra cosa No, es una bruja ¡Hala, hala, venga, venga! Bueno, Alexis es una tía que es de Jamaica, ¿vale? ¿Habla perfectamente español? No Hablas español perfectamente, y lo sabes Hoy es domingo y el cuerpo lo sabe ¿Es la primera vez que vienes al Bernabéu o no? Sí ¿Sí? Sí No ¿En serio? Bueno, para ver un partido, sí Ya he hecho el tour y todo eso, pero un partido, no ¿Sabes cuántos días lleva el fútbol sin gente en las gradas aquí? 560 Sobre todo, mijo Bueno, ¿tú de dónde eres? Yo, de Venezuela ¿Y es la primera vez que vienes al Bernabéu? No es la primera vez, pero he venido ya varias veces A España y al Estadio Santiago Bernabéu Oye, ¿hace ilusión el hecho de estar tanto tiempo sin gente en la grade y de repente hoy poder entrar? Sí, claro que sí Yo soy súper fan del Real Madrid desde hace años, desde mi país en Venezuela Incluso tenemos mucha afición ahí buena Y ver la gente, ver el ambiente es realmente que da ganas ¿Cuál fue la última vez que viniste al fútbol? Contra Galatasaray hace dos años Para mí esto es lo más grande Una emoción tremenda Ya el resultado da igual Hoy es una victoria y no solo por el fútbol, por todo lo que hemos pasado Así que... Sí, pero a uno le emociona, ¿no? Sí, sí, para mí esto es algo increíble Qué grande, oye, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias Cuídate, acá Alex, ¿y sabes lo que significa gastroenteritis? Sí ¿Sabes lo que es? Claro Vale, ¿tú sabes que llevo dos días con gastroenteritis? Que ahora mismo estoy en los huesos Llevas dos días con una resaca ¡Hala, venga! ¡Alegría! ¡Eso es la verdad! Gastroenteritis no ¡Ay, no mames! Si no ha salido, no ha salido ¡A la Madrid, vamos! ¿Qué tal? Oye, ¿vas a entrar? Vamos a entrar ¿Qué se siente, tío, después de tanto tiempo? Esto es la hostia Esto es como cuando vas a jugar una final de Champions Estás ahí Pero bueno, eso siempre lo ganamos Así que no hay problema Toma dos ¡No! ¿O qué? No, dos días de resaca, ¿no? ¿Tú sabes lo mal que se pasa, de verdad? ¿La resaca, sí? Yo he hablado de gastroenteritis, pero bueno Vamos para adentro Vamos Por cierto, ahora tenemos ya a todo el equipo de ESPN junto, ¿vale? Está Alexis, está Freddy y está Edu Voy a mostrar a todos mi trabajo que está hecho Ahí vamos Like este video ¿Qué pasa? Delete that Bueno, el Santiago Bernabéu, sabéis que está en obras En plena reconstrucción, remodelación Hasta finales de 2022 no estará Pero fijaos, es increíble Porque da la sensación como que estamos en... Da la sensación como que estamos dentro de un centro comercial Es increíble La mole que hay de cemento, de infraestructura Y la verdad que van adelantando bastante los plazos ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú vas a entrar en el campo hoy? Yo sí Bueno, ¿y qué se sienta al volver otra vez a las gradas? Bueno, yo soy de Vigo, pero ya volví contra el Atlético La primera jornada Y la verdad es que es bastante especial Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Una persona que siente el fútbol, pues es increíble O sea, volver a sentir el fútbol otra vez en el estadio Y ver a los jugadores es increíble Ojalá, todo vuelve como antes Con todo el aforo lleno Bueno, pues victoria al Real Madrid En la primera vez que vuelven los aficionados al Santiago Bernabéu Yo creo que ha sido emocionante Ha sido emocionante Lo hemos visto en los testimonios de muchos aficionados Que se han acercado hasta su estadio Sobre todo porque han sido muchos días 560, más de 80 semanas Mucha gente ha sufrido Mucha gente ha perdido a seres queridos Pero al final, yo siempre es lo que digo El fútbol es lo más importante de lo menos importante Y por eso precisamente Ver las caras sonrientes de tantos aficionados en el estadio Yo creo que ha merecido mucho la pena Así que, si os ha gustado Dadle al like Comentad Activa las notificaciones Suscribíos Y seguidme en otras redes sociales Desde aquí es el Santiago Bernabéu El primero ¿Vuelven los vlogs? Eso es muy bueno También muy bueno ¡Suscríbete al canal!